De la chacra las carretas salen al rayar el día Al poblado van repletas con la jugosa sandía Al poblado van repletas con la jugosa sandía Sandías, buenas sandías Va gritando el sandillero Estuvimos en la comuna de Lituiche Una de las comunas de la zona de interés turístico Es decir, de la SOIT Que inauguráramos, digo, años atrás Cuando era alcalde Rigoberto Leiva de Las Cabras Héctor Hernando Flores de Marchigüe En Pichilemo estaba el alcalde Córdoba En la estrella estaba Sio Fernández Y en Lituiche estaba René Acuña Qué importante rememorar, recordar ese gran hecho histórico Para el secano costero Donde la SOIT tenía muchas tareas que cumplir Y una de ellas era potenciar el interés turístico En su agricultura familiar campesina En lo que es el medio ambiente En lo que es atraer turistas hasta estas comunas del secano costero Vemos que hay bastante y buena infraestructura deportiva Hay buenos caminos Pero el tema ambiental hay que potenciarlo más Los alegramos ver que la parte de la agricultura familiar campesina Está ya la familia produciendo sus propios alimentos Estuvimos en este mercado campesino en Lituiche En la Municipalidad de Lituiche Donde el alcalde Acuña Está participando, colaborando Con sus vecinos Vamos a conversar con Patricia ¿Se acuerda la trilla Lleguas Suelta Que promocionamos a través de la red online de TV Chilenos? Aquí está Patricia La dueña de esta trilla Lleguas Suelta La felicito por esa trilla Lleguas Suelta Que ahí saca Lleguas Suelta Creo que ha habido harta gente Estuvo muy bonita creo Sí, muy bonita, gracias a Dios Mucha gente, mucho más de lo que esperábamos Sí, qué lindo Ojo usted Patricia Sí Oiga, estuvimos por acá con el alcalde Nos hablaba un poco de que está esta feria De los pagos de los pensionados Cuénteme, ¿a qué será la feria de esta feria? Bueno, nosotros somos todos agricultores Pertenecientes al Prodesal de acá de Lituiche La idea de esta feria es producción de agricultores De la zona de la comuna de Lituiche Y que seamos todos con producción de acá No traer verduras de afuera Lo que producimos todos los agricultores de acá De Prodesal y de Indap de Lituiche Patricia, o sea que estos repollos que estamos viendo son suyos Claro, nosotros los cultivamos Y con agüita de pozo Miren Con agüita limpia Al 100% natural De los pozos que hace Hugo Lleguas De esos mismos pozos Todo queda acá en casa de Lituiche Claro, sí Pues somos productores de acá de Lituiche La mayoría Algunos con Bueno, más adelante ya vienen las frutillas Los arándanos Toda la producción de acá de Lituiche Mire, qué bonito, ¿eh? También tenemos zapallos Zapallitos, sí Los huesillos también El brócoli Brócoli Por acá las chapallitas Tenemos brócoli, brócoli, brócoli Sí, gracias Y todo lo que vemos Huesillos Todos son producidos de Lituiche La miel de resaques Todo por acá Claro, sí Todo producido por acá Por gente de acá de Lituiche Miren, qué bien, ¿eh? Y aquí están los precios, ¿eh? Claro, sí Todos los usuarios de acá Del mercado campesino Contamos con lo mismo Con la mesa El torno Y las pizarritas Y esto es posible también Al alcalde de Acuña Claro El alcalde nos dio la posibilidad De instalarlo acá Para vender nuestros productos Que nosotros cultivamos acá en Lituiche Nosotros también podemos comprarle A otros usuarios de Prodesal Y diciendo Dindas Pero de la comuna de Lituiche O sea, hacen ustedes la red Claro Aquí está Por el mercado campesino Sí No podemos salir a comprar A otro lado para traer Lo que se produce en la comuna Miren, qué bien, ¿eh? Muy bien, París Se gusta conocerla, ¿eh? Gracias, igualmente Qué bueno, oiga Lo que ocurre en Lituiche Qué bueno que ocurre En estas comunas De la zona de interés turístico De la SOIT Se cumple el objetivo O uno de los objetivos De poder dotar A las familias campesinas Del cercano costero Que vendan sus productos Pero para ello Hay que traer a los turistas Para ello Hay que potenciar La comuna de Lituiche Las comunas del cercano costero A cosas lindas A cosas buenas Como esto Y también el bus eléctrico Que también ya Hicimos un envío de él ¿Se acuerda? Ya está funcionando El bus eléctrico De un empresario privado De cercano costero Todo acorde con nuestro medio ambiente Para mejorar las condiciones Medio ambientales Sin monóxido de carbono Solamente electricidad Así como Patricia Moreno Nos contaba Que las frutas Las verduras Ellos las producen Con agüita limpia Con agüita de pozo ¿De dónde? Los pozos Amigos míos Nuestro gran auspiciador De TV Chilenos Nos vamos Gracias Gracias Lituiche Por mostrarnos esto lindo Para Chile y el mundo Aquel día en que te conocí Nacieron suspiros De amor En la capellanía de Lituiche A la entrada y salida de Lituiche Está el acampado Con los carritos full track Con comida al paso Ricos completos italianos Ricos sándwiches Con quesito chea De los antonios En el acampado También nos servimos Los ricos sándwiches de ave Con paltita Que rico es comer En el acampado En la capellanía De Lituiche Ricos sándwiches de ave Lituiche Ricos sándwiches de ave